Desde Panamá, les compartimos esta caricatura del diario La Prensa, obra de Luis Rodríguez, que muestra el efecto dominó que podría liberar a Latinoamérica de regímenes autoritarios. La caída de Evo Morales llevaría a Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo en Nicaragua, a como señala la caricatura. Darío Noticias